Yo en la mano no tenía nada, pero si en la mano no lo puede tener, es una racha de puntos. Ah, coño. Es que cuando has dicho, me voy a poner el esto y te he visto que has como cambiado el arma. Ah, no, pero porque se buguea, se buguea. Ah, vale, vale. Hace ahí un... Creía que te habías conseguido un lanzallamas como tal. No, no, no. Eso estaría rotísimo, tío. Imagínate en este mapa. En el esto de guerra si se puede. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, pero... De hecho es lo mismo, solo que en el multi estaría rotísimo, tío. Ya. El enemigo está sufriendo muchas bajas. Continúen así. Y controlamos el campo de batalla. ¿Qué pasa? Pues... Ha aparecido detrás mío. Sí, quizás ha aparecido en un sitio donde estaba disparando yo. Hay un tío ahí, eh. Vale. Ya. Lo estaba viendo. El tío no se había percatado, ¿sabes? De que todo su equipo había muerto ya. En plan, yo sigo. Da igual. Del barco de chanquete, no nos moveran. Al menos me lo imaginaba así, ¿eh? ¡Uy! ¡Casi me la hago! Vaya mierda, eh. Piña y suelta. No tengo yo muy claro qué está pasando. Ese gas no sé si es mío, no sé si es... ¿Qué mierda acabó de pasar? ¿Por qué ha aparecido en el respawn enemigo? ¡Toma! Me he quedado sin munición justo. Bro. 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 ¿Estás haciendo eso? Me... Creo que me suicida. Bro. Escúchame. Toma por culo todo el mundo. Toma por culo todo el mundo. Toma por culo todo el mundo. ¡Toma por culo! Que buena. ¡Vaya masacre! ¡Masacre! ¡Vaya masacre! ¡Masacre! ¡Vaya masacre! ¡En un momento tú! ¿Cómo? ¿Cuánto te has hecho? Pues no... ¡Puera que lo primero! ¡Ale puta! Pero si me he chatado del equipo como tres veces Me he chatado del equipo como tres veces ¡Hombrito! ¡Hombrito! ¡Hombrito!